Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Between Just 3 de 4. Win le limpia las lágrimas a Tim basados en el libro. Te amo, ¿oíste eso niño? Te amo, volvió a decir Win. Te amo y no te veo solo como una persona especial. Tim sollozaba. ¿Entiendes lo que digo? Tim asintió mientras sus lágrimas continuaban fluyendo y usaba sollozos en lugar de palabras. Eres lo suficientemente bueno, Tim. Tim, tan bueno que siento no ser lo suficiente para ti. Tal vez era un efecto del alcohol, pero Tim simplemente no podía dejar de llorar. Soy un cobarde, dijo Win y comenzó a limpiar las lágrimas de Tim. Te he hecho sufrir, no me gusta eso. Tim continuó llorando. No me digas que te has infectado por el hábito de Non-Farm. Lloraste hasta que se hincharon tus ojos. Win secó sus lágrimas una vez más y rió cuando Tim le lanzó una de sus miradas asesinas. Hia, no veo en ti mucha diferencia. Tim se acercó para secar algunas lágrimas de Win. Tus ojos están más rojos que los míos. De un momento a otro, aquellos jóvenes llorones comenzaron a reírse el uno del otro. Si alguien los hubiera visto, seguro habría pensado que estaban demasiado borrachos. Pero este no era el caso. Sus cabezas estaban más claras que nunca. Tim, eh, sé mi novio, por favor. Sí, palabras sencillas que tardaron mucho en decirse. Dos corazones blandos fusionados de forma ridícula. Pigwin tocó en las mejillas del joven que ahora había ascendido a ser su novio. La punta de su pulgar comenzó a bajar lentamente hasta detenerse en los labios de Tim. Win acercó su rostro astuto al de Tim y lo besó. El roce de sus labios tibios eran como un abrazo de añoranza. Estoy a su cuidado, señor novio, dijo Win y levantó una ceja. Tim se rió y le dio un beso como respuesta. Está bien, Pig se encargará de ti. La dulce atmósfera de amor pronto se convirtió en una lucha. Diez minutos después, ambos se fueron a su habitación y todo lo que quedó fue la belleza nocturna de la naturaleza y el sonido del río. Otra escena. ¿Qué es? Vi abrió los ojos cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Su amigo había ido al baño hace un tiempo y apenas estaba regresando. Se levantó y se sentó al borde de la cama. Al mismo tiempo, sí se dio la vuelta para ver qué estaba pasando. Az se quedó en silencio frente a la puerta como quien está perdido en sus propios pensamientos. Otra escena. ¿Qué es? Vi abrió los ojos cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Su amigo había ido al baño hace un tiempo y apenas estaba regresando. Se levantó y se sentó al borde de la cama. Al mismo tiempo, sí se dio la vuelta para ver qué estaba pasando. Az se quedó en silencio frente a la puerta, como quien está perdido en sus propios pensamientos. Justo ahora vi a Pigwin besándose con Tim. La expresión en su rostro parecía estar llena de preguntas. Esto no es algo tan simple como querer animarlo. Si puso los ojos en blanco y le indicó a su amigo que regresara a la cama. Aunque confundido, Az fue y se sentó en miedo de sus dos amigos. Si no obtenía una respuesta esa noche, no iba a poder dormir. Vi puso cara seria. Escúchame. Sí se inclinó un poco. Es hora de que lo sepas. Si lo dejaba por más tiempo, las consecuencias serían desastrosas. Luego esa misma noche, los sonidos provenientes de una de las habitaciones se combinó con el sonido del río. Es suficiente. Mañana iremos a la cascada, dijo Tim mientras intentaba deshacerse de la mano que serpenteaba en su cintura. Luego levantó un pie con la intención de patear a su novio reciente. Desde que entramos a la habitación hasta ese momento, fueron inesperables. La balsa casi estaba en llamas. Tim, solo es un abrazo. No haré nada.